¿Cuáles son los principales instrumentos financieros de la actual política regional? El presupuesto de la política regional es el segundo en importancia de todos los presupuestos asignados a la política de la Unión Europea, lo que equivale a casi un tercio del presupuesto total de la Unión, aproximadamente más de 350.000 millones de euros para todo el periodo 2014-2020. En este periodo, la política regional de la Unión Europea se ejecuta a través de tres fondos principales. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, ambos denominados fondos estructurales, y el Fondo de Cohesión. Estos fondos están basados en los principios de cofinanciación y gestión compartida, lo que implica que la ayuda económica que otorga la Unión Europea por medio de esta política siempre viene acompañada de financiación pública nacional o privada. Dependiendo de una serie de factores, es decir, de indicadores socioeconómicos, la cofinanciación de la Unión Europea puede oscilar entre el 50 y el 85% del coste total de las intervenciones, es decir, del coste total de los proyectos de inversión en forma de subvenciones. Hay que señalar que existen también otros instrumentos financieros que, no formando parte específicamente de la política regional o de cohesión de la Unión Europea, suponen una alternativa eficiente a las subvenciones tradicionales de los anteriores fondos, o un modo de complementarlas colaborando de esta manera en la financiación y logro de sus objetivos. Entre estos otros instrumentos se encuentran especialmente el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Estos dos últimos fondos, junto con los tres anteriores, conforman los denominados Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, los FE y E, los cuales trabajan con estrecha colaboración. A continuación, vamos a proceder a desarrollar algunos de los aspectos más relevantes de estos instrumentos financieros de la política regional. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o FEDER, desde su creación en el año 1975, ha sido el principal instrumento de la política regional europea, promoviendo el desarrollo y ajuste estructural de las economías regionales y, en particular, la reconversión de las regiones industriales en declive. En la actualidad, el FEDER centra su inversión en los sectores que fomentan el crecimiento para favorecer la competitividad y la creación de empleo en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea. Presta especial atención a las características territoriales específicas, como las denominadas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, y promueve y financia la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, lo que se conoce como la cooperación territorial europea. El Fondo Social Europeo es el más antiguo de los fondos estructurales al ser creado en 1958 con el Tratado de la Comunidad Económica Europea, o también denominado el Tratado de Roma. Su principal objetivo es el empleo y la formación de la Unión Europea, ayudando a los demandantes de empleo a acceder a una formación apropiada para mejorar su empleabilidad, al mismo tiempo que ayuda a los trabajadores en activo a reciclarse, a adquirir nuevas destrezas y a adaptarse a situaciones laborales cambiantes. El Fondo Social Europeo también destina parte de sus ayudas financieras a proyectos orientados a luchar contra la discriminación en todas sus formas y ayudar a las comunidades marginadas a integrarse en la sociedad, al mismo tiempo que financia también proyectos que promuevan la eficiencia de las administraciones y servicios públicos para garantizar que las instituciones responsables de las políticas sociales, de la política de educación, de la política de empleo, etc., obtengan mejores resultados. Y por último, el Fondo de Cohesión, caracterizado por ser el instrumento de más reciente creación, aparece en 1994 con el Tratado de Maastricht, o también denominado Tratado de la Unión Europea, centra su inversión desde entonces en financiar proyectos relacionados con redes de transporte y de medio ambiente. El Fondo de Cohesión promueve activamente un crecimiento económico ecológico, reduciendo a su vez las desigualdades económicas y sociales mediante la mejora de las conexiones y la accesibilidad regional. Este fondo también invierte en la adaptación al cambio climático y en la prevención de riesgos ambientales, así como en proyectos relacionados con la eficiencia energética y el uso de energías renovables en infraestructuras, tanto públicas como de empresas. Con respecto a los otros instrumentos financieros, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, es decir, el FEADER, contribuye a que el sector agrícola en las zonas rurales sea más sólido, innovador y respetuoso con el medio ambiente. Y en cuanto al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, el FEM tiene como objetivo principal fomentar una pesca y una acuicultura sostenible y competitivas en toda la Unión Europea. Como ya hemos dicho, la política regional de la Unión Europea contribuye a alcanzar la denominada Estrategia Europea 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y esto lo hace posible a través de todos estos instrumentos financieros. A modo de resumen, 11 son, concretamente, los objetivos temáticos acordes con dicha estrategia europea los que deben alcanzar estos instrumentos financieros, en donde la inversión del FEADER financia especialmente proyectos englobados en los objetivos 1 a 4. El Fondo Social Europeo tiene como prioridad financiar proyectos relativos a los objetivos 8 a 11, y el Fondo de Cohesión financia los objetivos 4 a 7 y el objetivo 11. Si quieres conocer cuáles son las regiones de la Unión Europea que se benefician de las ayudas de la política regional y qué deben hacer para obtener las mismas, no te pierdas el siguiente vídeo.